Vale gente, vamos con Mena contra Acertijo Mena con un 62% de Winry Pero Acertijo llevamos a batalla Vamos a ver que pasa Yo lo voy con Mena, pero Acertijo es muy irregular Vamos para allá Pues esa imagen me mantengo al margen Oye bro, así que espérate porque saben soy el mejor El puto vikingo a México llegó Y se ha convertido al rey después de matar al león Oye mi viejo, dime cómo puede ser tuana Porque yo sé que nadie me gana Estamos como en el juzgado pana Y el Acertijo se muere Hay un médico en la sala Yo lo sé, me lo mejor que juntos en los acertijos En la escena te condenas con esta troja Miras el león que me arrojan Mena, tu problema es justo melena roja Así que me arrojan espojar hay que seguirla Yo quiero las manos arriba de toda la gente disfrutando freestyle La Sir, es difícil seguirla Con ese peso no pueden levantarnos como Simba Ay, que me cuentas si este obra No pueden levantarme porque estoy muy gorda A mí esos leones me sobran Quiero la melena del león No el pelo de la zorra No me van a contar Si cada vez que vengo sabes que me van a decir La verdad es que no sé si me levantas así Pero creo que esta noche vas a ser tú a mí Oh yes Son fotos de la IA, tal cual Hoy día el indígena se caga en el rey No llores tanto que te miro Está en mi poker face Así que dilo Oh yes Es que ando más veloz Es que acertijo es el catedrático Ey, matafaka que te ganes Es un clásico Porque esto es Google Chrome Contra Mozilla Firefox Cállate pana, que me cuentas de Fox Si no me puedes decir nada Estoy jugando al poker con todos los principiantes Y tengo un as en la manga Yendo en tirantes Imagínate, imagínate, apartaborro Porque cada vez que vengo en México Si gana el gordo Le voy a quitar a este forro No puede jugar al poker Los listos son los zorros Oh yes ¿Y por qué gritas como cú? ¿Por qué? Tú no eres clan, no vienes del fút Si queremos más actitud Respira Y así puedes rapear a full ¡Última! Esto es la mejor mano ¡Última! Que yo te gano Esto no ha partido en vano Esto es poker, eso es cierto No tienes un as en la manga Tienes el as abierto El as abierto No lo he entendido Me ha parecido una ronda bastante floja Por parte de los dos Vamos a ver si se calientan En los minutos de sangre Deuro que sí ¿Quieres sangre o no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Vámonos Estamos listos Terminó acertijo Arranca acertijo ¡Pone esa mano arriba! Ciudad de México Dámelo, dámelo ¡Vámonos en tres! ¡Tres, dos, dos, uno! Nos vamos a una máquina de tiempo Prendan la mente Cierran los ojos Sean oyentes Es un déjà vu este presente ¿No lo recuerdan llorando este puto en el Pepsi Center? Yo lo recuerdo Decía que mal style Que la gente no apreciaba su pull line Que la gente no lo veía en modo hype Todavía te quedas semen de beehive ¡Ay, mi madre! ¡Qué puto! Madfaka lo ejecuta en los minutos Si yo fuera peruano Igual me quejo Si nos dejan sin peruanos Y mandan a este pendejo ¡Oh, yes! ¿Qué te molestaste? ¿Por qué no podemos hablar de nuestra sangre? No hablamos de latino No hablamos de esta hambre ¿Acaso eso te deja el colon irritable? ¡Díselo! Es que soy latino Este es mi barrio Y por eso le asino ¡Yoló! 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 Te pusiste con los gestos Porque tan nervioso Yo lo saco Te juro que con esto yo ya lo mato En Chile todos gritan Que odiamos a los pacos ¡Eh! Ya te gané Y tan solo con el formato Más pelea me daría El alfa flaco ¡Cambio! Vamos a hacer otro minuto De esos que dicen Que no están preparados Están preparándose Yo estaba llorando En el versicenter Los hombres también lloran Las lágrimas te hacen fuerte ¿Por qué te crees hermano? Cabrón Bobo Si cada vez que yo vengo Lo mejoro Otra vez De Cristóbal Colón De Cristóbal Colón En mi mano un crucifijo Y este Cristóbal Colón ¡Ah! ¿Qué me estás contando Bobo? Pana Si es que este no me gana ¿Cómo no me vas a hablar? Que vengo de otro lado Pana Con la cara cortada Si tiene tres caras Es lo que tienes ¿Por qué hablas de otro memo? ¿Qué me estás contando en ego? Esa raíz No es suficientemente larga Pero tengo un hacha Vengo a igualarla ¡Oh! Lo siento finito Si es que yo rapo Y te explico Que soy peligroso en el micro ¡Ja! Saco el hacha Agarro el filo Dime ese bigotito Hácertelo perfilo ¡Ontima! Si quieres te lo perfilo Porque sabes que no puedes ni rapear Él se pone con el público Y la rima popular Yo solo vengo a México Para copular ¡Oh! Ruido, 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 ruido fuerte Para Mena Hace tiempo ¡Vamos con la vuelta! Está nervioso Es que una índole es muy complicada ¿Eh? Estos dos ríos que se tiene Que no se tiene También vas con el 10 lag ¡Cal! Buena ¿Sabes que te lo hago y queda el show? ¿Me das el tiempo? ¿O empiezo yo? ¿Quieres que empiece? Empieza el Mena Desde este inicio Y México levanta la mano Rapea, rapea Mis antepasados eran egipcios Mataban acertijos Descibraban jeroglíficos Estaban en dos lados Mi pana, ¿lo sabes? Así que yo Si te hago las llaves Acertijo eres mi perro Pórtate Que me saco la tarjeta Con el contact Le saco Venga, bro Si es que me parto Porque ahora Si rapea al Mena El país más rapero La liga más rapera No es un acertijo Es un fallo En ese sistema Porque sabes Que te lo mejoro Soy español No vengo por el oro Pero vengo de otro continente Y rapeo más que todo Dime, brother Última No, si gritón Era la última Pa' el cabrón ¿Cómo va a ser La última pa' el cabrón Que el vikingo Huele sangre Y se convierte en tiburón Está ahogadísimo, tío No sé cuándo entrar Porque la pista se me pierde Hijo de puta Te falta mente Entraste inseguro De que sales Evidente Que yo te gano Con mi jali De madafra Acertijo Yo te gano Con la decisión Sí 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 Buena A ti te acuchillarán En mi población Ya te hubieras En esta oliposucción Última Es la última Que no se pierde Acertijo Es un deleite Ya te jame al siguiente Porque Mena que es el que pierde La Inter y yo Tenemos cosas pendientes Sí Vale Vale, gana Gana acertijo Vale Raramente Me jode Pero para mí Gana acertijo Y así como ahogado Y así como ahogado Y él suele tener mucha proyección local Desde aquí Agradecer A todos los patrocinadores Que han hecho posible FMS Internacional Y cada uno de sus países Y ¿sabes qué es Serco? Vamos allá En España Estuvo dando ese aporte JD Sports Oh, charas JD Sports Que JD Sports Tiene unos piquetes espectaculares Os animamos a descargar Tu aplicación Para elegir tu outfit Y tiene una aplicación Para generar un outfit increíble Pruébalo Pruébalo Os dejamos que lo pruebes A vosotros también Quiero un fuerte aplauso Para JD Sports Por favor Es Serco Q Ya lo está haciendo A ver Se descarga rápido Oh, se descarga rápido Pueden descargar La aplicación De los distintos mercados A cuánto se paga Que se las está descargando Puede ser, eh De Serco me lo creo, eh ¿Lo estoy yo ahora o qué? Ánalo Ok Estamos listos Vale Yo creo que hace el tiempo ¿Están listos? ¿Me ayudan o qué? ¿Están listos? Cinco Cuatro Tres Dos Dos Acertijos 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 Sí Estaba claro Tres acertijos Y dos Bueno gente Con los comentarios Que os ha parecido Tres acertijos Tres acertijos Y uno Tres acertijos Tres acertijos La aplicación Tres acertijos Segunda Acertijos